Iker fue la sensación de este fin de semana en la Liga MX, una por su doblete en el Clásico Regio y otro por su parecido Omar Bravo, el Chelis le pidió al joven jugador que no pierda el piso. Yo te quiero ver dentro de cinco años y decir, ¿te acuerdas que te dije tal y tal y tal? ¡No pierdas el piso, por favor! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me comentan todos de que no pierda el piso, entonces, pues sí, yo siempre voy a seguir trabajando, sé que todavía no he logrado nada. Eso ya, eso ya. Oye, ¿hasta dónde quieres llegar? El jugador también habló sobre lo parecido con Omar Bravo. Me lo han estado diciendo mucho, la verdad. He estado viendo las fotos y más o menos sí encuentro parecido, declaró el chico. Chivas va sin Tiba Sepúlveda y Chicharito ante Necaxa, Tiba presenta esguince en el tobillo izquierdo. Hablando de Chivas, en plática con David Faitelson a Robert Dante Ziboldi fue cuestionado si Chivas ya se acercó a él. Y así fue su respuesta. El día de hoy no he tenido esa fortuna. ¿Te hubiera gustado dirigir al Guadalajara? Uy, es un desafío impresionante para mí. Primero es un honor que una institución se pueda fijar en uno y creo que por todo el trabajo y la experiencia que hemos adquirido y creo que la madurez hoy estamos tanto en mi cuerpo técnico como yo para afrontar un desafío, un reto de esa magnitud. La comisión disciplinaria sanciona con Beto a grupo de animación de Atlas tras lanzar bengalas en el juego contra Mazatlán. La porra de los zorros no podrá estar para la jornada 14 y 16, además recibe una multa económica. El Chucky Lozano y San Diego anunciaron su histórico primer partido en casa. La histórica presentación del equipo californiano será el sábado 1 de marzo del 2025, fecha en la que Chucky Lozano también debutará con el nuevo equipo de la MLS. Tal y como te lo mencionábamos en el video anterior, al interior de la Federación Mexicana de Fútbol desmienten que Portugal venga a México para disputar un amistoso en territorio azteca. No hay forma de jugar con Portugal y tampoco si hubiera ese rival en que cede, eso no es viable, comentó una fuente de información dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Pumas presenta baja de Chino Huerta para el encuentro ante Monterrey, por acumulación de tarjetas amarillas, de Sar Huerta no podrá estar para este encuentro. Veracruz tendrá equipo pero no en la Liga MX y no en la Liga de Expansión, además no hay negociaciones ni con Querétaro ni con Puebla, así lo asegura Francisco Arredondo en línea de 4 de TUDN. Se espera que sea hasta junio del próximo año cuando vuelva el fútbol a Veracruz. Fútbol a Veracruz.